¿Qué es un ENF? Pues un ENF no es más que un error, ¿no? Forzado. Es decir, aquellos que comentes en tu deporte sin que tengas ninguna circunstancia que te haga fallar, sino que tú, de manera voluntaria, estabas intentando un gesto sencillo, un golpe fácil. Por ejemplo, esto es muy típico en badminton, que se usa esta terminología, y tenías todas las opciones posibles, pero lo fallas. Tienes un error no forzado. Nadie te ha forzado a fallar. Has sido tú mismo. Son los errores más tontos, los que más nos duelen, los que siempre nos decimos cosas desagradables, como, ¿cómo fallas eso? Patán, es que siempre igual. Y uno, y como cometas varios seguidos, ya ni te cuento. Vamos, tu cabeza se va. Una estrategia que nos pueda ayudar para gestionar estos errores no forzados de una manera más satisfactoria es saber que los profesionales también los cometen, y los cometen más a menudo de lo que tú te piensas. Muchas veces vemos partidos de badminton, en este caso, y vemos que todo lo hacen perfecto, van a las esquinas, tienen mucha fuerza, una dirección increíble, pero el otro día, por ejemplo, vi una final, no sé si era del Master de Indonesia, la final del dobles mixtos, y justo los últimos dos puntos, no te puedes imaginar cómo fueron. Pues sí, fueron errores no forzados. Y además, errores no forzados, que es la única situación del badminton donde sí que nadie te fuerza a cometer un error. ¿Y cuál es este? El saque. Pues en este partido iban 20-18, sacaban unos jugadores para ganar el partido, y la chica cometió un error no forzado, tiró el volante a la red. Entonces se les pusieron 20-19. Los otros tenían un punto para igualar el marcador y tener opciones para ganar el título, porque además era el tercer set del último partido, vamos, eran los últimos puntos ya, no había mucho más. Pues justo fue a sacar, en este caso el chico, y pum, otra vez a la red, se acabó el partido. Así que ya ves, los dos cometieron un error. ¿Y sabes cuánto dinero se jugaba en este torneo? Pues el que ganaba se llevaba nada menos que unos 40.000 dólares. Y ellos fallaron, fíjate tú, los dos, no uno, sino dos. ¿Qué no vamos a fallar nosotros, los que somos unos deportistas de un nivel infinitivamente más bajo? Así que, acuérdate de esta situación y cuando falles en tu partido, cuando tengas esos errores no forzados, no te fustigues tanto y piensa, bueno, fallar es normal. respiro, me cabreo y paso al siguiente punto, al siguiente plan de acción. Espero que te haya gustado este vídeo, dime cómo gestionas tus errores en los partidos y pasa buen día. Saludos, adiós.